¿Le ponemos a poner regalos? ¡Hola! Bienvenidos al canal de... ¡Pili y Mili! ¿Cómo estáis? ¿Quién es Pili y quién es Mili? ¡Pili y ella! Bueno, 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 tenemos aquí una cosita... ¡Esto iba a pedirme no yo para... ¡A ver, pero va a venir Papá! ¡Ha venido Papá Noel antes a vernos! ¿Eso es que habéis ido súper...? ¡Buenas! ¡Buenas! A ver, ¿qué será? ¡Uy, qué regalo más chulo! ¡Venga, podéis abrirlo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué caja más grande! ¡Uy, qué es! ¡Que se cae, que se cae! ¡Oh, al suelo la caja! ¡Vamos a enseñarla! ¡Adiós! ¡A ver, enseñarla! ¡Hala! ¡Uy! Bueno, la Barbie se nos... ¡Qué chulo! Bueno, pues, ¿qué venía entonces? ¿Venía? ¡Ehm, el unicornio! ¡Escoliri! ¡Qué bonito! ¡Escoliri! ¡Oh, pero enseñalo bien! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué preciosidad! ¡Uy, qué pelo! ¡Mira, mamá! ¡Qué pelazo más suave y más colorido! ¡Uy, me encanta! Yo quiero el de pelo, ¿eh? Este color de pelo me gusta a mí. Este me lo voy a poner yo. ¿Me pongo ese color de pelo? Ok. Vale. ¿Lo ponemos las tres? ¡Uh! ¿Eh? ¡Yo quería ponérmelo el de color rosa! ¿Tú quieres el pelo rosa? A ver. Me ha caído la sandalia. Venga, vamos a enseñarlos uno a uno. ¡Pero, pero, pero! ¡Eso! ¡Uf! ¡Tú me loco! ¡Tenemos este pelín! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El delfín! ¡Mira! ¡Mira, que lo veamos bien! ¡Acrícalo a la cámara! ¡Uy, qué precioso! ¡Qué precioso! Y es de goma. Es de goma. Esa se puede meter en el baño para jugar. Esto es que es un coño moradito. ¡Qué bonito! ¿Y otro? Otro amarillo. A ver, vamos a contar. Esto todo lo tiene azul. ¡No! ¡Point! Y a ver, este todo lo tiene azul, morado y morado. Vamos a ponerlos así para que se vean mejor el pelito. ¡Qué bonitos! Son preciosos. Son preciosos. Y este tiene, este tiene, este tiene, el morado, el pelo, pelorosa y todo lo demás. Ya vale. Esta cola, eh, la sirena y mirad qué gana más bonito. Polines, qué cola más enorme. Me encanta. Parece que pesa, eh, pero bueno. Preciosa. Pesa, pero poco. Pero poco. Porque esto, mira. Amén. Ahora lo tengo que pasar con el baño. ¿Celsey? ¿Celsey? ¿Es la hermanita pequeña de Barbie? Sí. ¡Qué mona! Vamos a enseñar que lleva sus sandalias, una faldita. Sí, y mira, lo mejor te toca. ¡Anda, qué mona! Va a juego la ropa interior, la camiseta con las braguitas. ¡Qué mona, eh! Y lleva una, una, una corona. Un chula. A ver, ¿qué más? Bueno, es que si se la pierdes, si la quitas se va a perder, pero bueno, porque se la puedes quitar. A ver, enséñanos las otras muñecas. Esto me la enseñaba. Ah, por ahí se meten las aletas, ¿no? Porque es una sirena. ¿Tú puedes? ¡Hala! ¡Qué fuerza! ¡Uh! Madre mía. A ver, tira para arriba a ver si está metida o no. ¿Ya está? ¿Puedo? No, no, ya está. Si no se sale, pon la boca abajo. Si no se cae, es que ya está metida. ¡Oh! Muy bien. ¡Ay, qué chula! Bueno, a mí lo que me encanta, me encanta, me encanta es el pelo. Por favor. Pero enseña este pelo. Mira, Noa se parte. Mira, Noa. Barbie tiene el arco iris en su pelo. Mira, mira qué preciosidad. ¡Uy, uy, uy, uy! Y este tiene aquí, mira. Mejor que sienta. ¡Qué preciosidad! Y se sienta. Y la otra, la otra es mulata. Ese es Kiper. Ese es Kiper. No. ¿Cómo? Es un unicornio. Un unicornio, Noa. ¡Qué bonito! Tiene ya no hay un unicornio grande. Bueno, vamos a sellarlo al canal. ¡Hala! Está chulísima, estas mulatitas. Navarmi mulata. Y también lleva, pues, su faldita. Apro, su bradita con la camiseta. Y también a la laguita. ¡Qué mona, por favor! Y el perequil. ¡Monísima! Y bueno, y luego está ya el juguete estrella, que es el unicornio. Ese es la mamá de estos, ¿no? O el papá. Bueno, parece una mamá, ¿no? Con esos pelos así de colores. Bueno, bueno, bueno. El papá. A ver, enséñalo, enséñalo. Enséñáselo, déjaselo a Noa que lo coja. Noa, ¿quieres coger el unicornio grande? Me gusta mucho. Porque tiene pelo a mí. Me gusta mucho. Déjaselo a Noa porque no puede ser todo para ti. Esto es para las dos. Noa quiere verlo. Noa, ¿quieres verlo, Noa? ¿Qué pelos tienes? ¿Quieres verlo, Noa? Venga, pues déjaselo a Noa que lo vea. Vale, pero sí, sí, es pelón. Si solo quiere ver, venga, déjaselo. Todos, échaselo para acá. Mira, Noa, puedes verlos. Las muñecas. Pero si solo para verlo. ¿Tú no estás viendo todo y cogiendo todo? Ya también puede. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya lo hemos enseñado. Otro día haremos otro vídeo jugando. ¿Cómo voy a peñar? Noni. ¿No quieres jugar con los muñequitos? Con el caballo grande. Mira qué pelo, cariño. Mira qué pelo. Más bonito. De colores. Mira qué pelo más chulo. Mira qué pelo más chulo. Pero es un caballo como Jonah. Papá, pero es un caballo como Jonah. Es un caballo como Jonah, ¿verdad? Laura se ha enfadado. Pero es un caballo. Porque con la cola un poco como un caballo. Es como un caballo, claro. Es que es un unicornio. Guau, es Chelsea, que tiene una pata. ¿Te gusta? Es Chelsea, me encanta el unicornio. Es verdad, muy bonito. Me encanta el unicornio. Ahora más tiene un tan... Laura, ven. Que vamos a despedirnos ya del vídeo. Noa. Pero si solo lo está viendo. A que se lo devuelva a los abuelos. Juguetes para las dos. Laura, ¿noa? ¿Le dejas el unicornio a Laura? Noa, ¿le dejas el unicornio a Laura? Bueno, pues despídete del canal, Noa. Adiós. Y suscribiros al... Y darnos un... Un like. Un like. ¿Cómo es el like? ¿Tú no sabes hacer con las manos el like? Uy, un feliz unicaño. ¿Para que me me conozco? ¿Tiras un besito? Sí, sí. Pero es un peron morizado. Pero es un peron morizado. Laura, ven a despedirte. Laura. Laura. ¡Ay, ya! ¡Ay, la que chuevele! ¡Ay, la que chuevele!